Deberías cumplir Que el amor es más grande cada vez Para ti y para los dos Y al llegar la malrogada Ya no estoy más junto a ti Pero siempre estaré en tu corazón Y con ese suspirar la emoción De saber que volverás Nuevamente junto a mí Y al sentirte tan distante Yo moriré Pero siempre estaré en tu corazón Yo te amo Carla Tú eres todo para mí Para ese día La luz que alumbra en mi vivir Yo te amo Carla Eternamente junto a ti Verás que el tiempo No basta para vivir Lo que no gana Eternamente junto a ti La luz que alumbra en mi vivir Deberías cumplir Que el amor Es más grande cada vez Para ti y para los dos Y al llegar la malrogada No estoy aquí Pero siempre estaré en tu corazón Yo te amo Carla Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Y tú eres el día La luz que alumbra en mi vivir Yo te amo Carla Eternamente junto a ti Verás que el tiempo No basta para vivir Yo te amo Carla Eternamente junto a ti Yo te amo Carla Eternamente junto a ti Verás que el tiempo No basta para vivir No basta para vivir Lo que no gana Eternamente junto a ti 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 Eternamente junto a ti